Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí De ahorita me lafil poquito a poco, hazme ver el fin Convénceme, convénceme DJ Clive Confésame el amor y deja ya el temor respirar Confésame tu amor que el tiempo se nos va a respirar bebé Y hablé con la noche pa' que no amanezca Podría disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se para Que me puedas beber entera Que me puedas beber entera Como fogata en verano bebé Sóplame el aire en la cara Fue un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano bebé Sóplame el aire en la cara Fue un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama En la cama Confésame el amor y deja ya el temor respirar Confésame tu amor que el tiempo se nos va a respirar bebé Y hablé con la noche pa' que no amanezca Podría disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se para Pa' que me puedas beber entera Y hablé con la noche pa' que no amanezca Podría disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se para Pa' que me puedas beber entera Ah, 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 pa' que no puedas mentirá, ah, 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 ah. Como fogate en verano, bebé, sóplame el aire en la cara, juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama. Como fogate en verano, bebé, sóplame el aire en la cara, juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama. Como fugaste al verano, bebé, sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Como fugaste al verano, bebé, sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama En la cama